Hoy no me dejan entrar, el antro está a reventar Y tus amigas se burlan en silencio Sabes que a mí me da igual, oigo a la gente hablar Yo solo quiero darme tus besos Ser VIP, es todo lo que busco para estar junto a ti Quiero vivir, ser parte de tu mundo, cómplices VIP Esta noche solo quiero bailar contigo hasta el final Y detener el tiempo, la pista va a explotar Los shots se van a armar, no subas todas tus stories Tu amiga se puso mal, todos me quieren ligar Yo solo quiero vivir este momento La cuenta ya va a llegar, tú platicando casual Y yo te errada, disimula los nervios Ser VIP, es todo lo que busco para estar junto a ti Quiero vivir, ser parte de tu mundo, cómplices VIP Esta noche solo quiero bailar contigo hasta el final Y detener el tiempo, la pista va a explotar La pista va a explotar, una botella Y ya más no subas las fotos a Facebook Sin seguir las reglas Sin seguir las reglas, metiéndome en problemas Contigo hasta el final Contigo hasta el final Y detener el tiempo, la pista va a explotar Y ya más no subas las reglas, metiéndome en problemas La pista va a explotar, los shots se van a armar, no subas todas tus stories Y ya más no subas las reglas Oh 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 eh Gracias.